El estado de Sonora refuerza la seguridad tras la captura de Joaquín del Chapo Guzmán, efectuado por el gobierno de la República el sábado pasado en Mazatlán, Sinaloa. El gobernador Guillermo Padrés informó que desde el mismo fin de semana se realizó una reunión de gabinete de seguridad con los mandos regionales de la Marina y el Ejército Mexicano para coordinar acciones de prevención en Sonora. Por supuesto que todas las áreas se refuerzan y todas las áreas que están trabajando ahorita en sacar a todos los elementos que tenemos para poder estar todos en alerta. El gobernador Padrés negó que exista alarma en Sonora por los posibles efectos que se registren a la detención del líder del cártel de Sinaloa, pero se deberán unir esfuerzos Estado, Federación y municipios para prevenir hechos violentos, reconoció el trabajo del gobierno federal por la captura de Guzmán Loera. Es algo muy positivo y tienen todo el reconocimiento de mi parte, tanto el presidente como todas las fuerzas armadas, fuerzas federales por el excelente trabajo que han hecho. Edgar Molina, Noticieros, Televisa, Arbocillo.